¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós! 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 Hoy quiero saborear mi dolor Con pasión y piedad ¡Qué triste fue decirnos adiós! 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 ¡Qué triste fue decirnos adiós!